¿Sigues siendo jugador del Barcelona o ya eres jugador del Villarreal? Soy propiedad del Villarreal ¿Qué cosa extraña? Porque siempre pensamos, nosotros seguimos el fútbol español constantemente, tenemos la liga española en nuestro canal allí en la Argentina para toda Latinoamérica y siempre pensamos que hiciste un papel como para quedarte con el puesto Y bueno, son las cosas que tiene el fútbol, no a todo el mundo... ¿Te sorprendiste por lo menos cuando te tenías que ir? Hombre, es una lástima porque realmente yo estaba muy a gusto en Barcelona, la tomo y la tomaré siempre como mi casa, como la que fue mi casa y la que será mi casa y de ahí salí reforzado porque me hice como futbolista y me hice como persona sobre todo, estuve siete años viviendo con compañeros y eso te hace sentir maduro y fuerte a la vez y bueno, son experiencias que vas viviendo y evidentemente no a todo el mundo le puedes gustar, llegó el señor Van Gaal, no entraba en sus planes y como buen profesional pues me tuve que buscar las habichuelas fuera de Barcelona. Claro, bueno, pero también está el desafío de decir, bueno, vamos a ver si puedo volver, ¿no? Sí, a todo el mundo le gusta jugar en un grande, ya sea Barcelona, Madrid, estos equipos para todo el mundo son apetecibles, pero hoy por hoy creo que queda lejos, ¿no? Que además siempre, y ahora es una buena manera de saberlo porque viniste a jugar al Villarreal, no porque sea muy grande o muy chico, pero son equipos con ambiciones diferentes, ¿no? En el comienzo es distinto también, el partido es distinto. Yo, desde que llegué aquí lo he dicho, yo en Barcelona realmente estaba muy a gusto pero no me sentía protagonista, no me sentía, no disfrutaba del fútbol como yo en el Madrigal disfruto cada domingo como un protagonista, como un jugador creo importante en el equipo y, bueno, estoy realmente satisfecho con lo que hago. Realmente ahora estoy disfrutando del fútbol, antes no, antes tenía una presión bárbara para fallar o a ver qué decían los medios de comunicación. No sé, tenía también 19 años y fue un momento complicado, tanto social como deportivo del club y una atmósfera un poco negativa, ¿no? Y además, digo, también en el Barcelona te llegaban tres veces y hay que resolver ese efecto, muchas veces jugando en casa sobre todo. Es lo que tiene que ser, bueno, es lo que tiene que hacer un portero de un equipo grande, ¿no? Claro, bueno, viniste al Villarreal, estás muy cómodo, se te ve muy bien. Sí, sí, muy a gusto, la verdad es que yo al Villarreal lo definiría como un equipo pequeño pero grande, ¿no? Claro. Es un humilde grande, es un club que quiere crecer, que el presidente y la gente que le rodea son gente muy ambiciosa, que, como te digo, quieren seguir progresando y mejorando la plantilla y es un proyecto muy importante y por eso estoy aquí. Aprovechemos que tenemos un portero para conocer algunos secretos de la Liga Española que es bárbaro. Decime, este, los jugadores que tenés enfrente, ¿cuáles son los que tenés que estar más atentos? Porque hay jugadores que le pegan muy bien al balón, otro que te... Hombre, como habilidad y como peligro, a mí el que me causa sensación de peligro, cuando tienes delante Ronaldinho, Ronaldo, este tipo de jugadores, en cuanto tiene el balón, te despiertan tu, no sé, tu sentido para estar atento porque son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Un pase, un disparo, una asistencia, cualquier cosa. Y luego, pues hay jugadores que tiran muy bien las faltas como son con Cinsado del Betis o Luque del Deportivo, Beckham del Madrid. Bueno, cada jugador es muy bueno en su faceta y la verdad que la Liga Española tiene grandes jugadores muy completos. En esos mano a mano, este, esos jugadores como Ronaldo, así, son bastante impredecibles, ¿no? Es el que vos decís, este me la tira al cuerpo. Hay alguno que sabe que te la tira al cuerpo, ¿no? Tú tienes más o menos estudiados a los jugadores, pero es que Ronaldo no le puedes hacer un estudio porque te cambia el estudio y te manda al córner de un amago. Te hace bicicletas, te puedes romper la cadena en cualquier momento y tienes que estar en una silla sentada esperándole porque si no, no hay manera. Pepi, ¿la selección? Bueno, es un tema que se está hablando últimamente, pero yo estoy tranquilo. Tengo 22 años, no tengo ninguna prisa y... y como he dicho muchísimas veces, lo primero es hacerlo bien en mi club, el ser valorado primero aquí y después, pues si tengo la oportunidad de jugar a la selección, bueno, es una cosa que sería bonita y es un premio para cualquier futbolista. Yo creo que tenés un premio que como que está ahí, que ya estás, este, todo el mundo cuando habla de los porteros de España y más allá de tu juventud, fíjate ahí que eres el otro portero, ¿no? Que está, uno siempre piensa que vas a tener esa posibilidad, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá que la gente no se equivoque y que sea lo cierto. Yo, desde luego, voy a pelear por ello y ya te digo, por hacerlo primero bien en mi club y después por si llega el premio de la selección. ¿Qué es lo que más practicas? ¿Qué es lo que más querés capacitarte en la portería? Y hoy en día, todo es importante para un portero, el manejar las distancias en salidas por abajo, en salidas por arriba, el juego con los pies, bajo palos, son tantas cosas las que tiene que dominar un portero moderno, que es lo que a mí me gustaría hacer, que constantemente y diariamente hay que trabajar muchísimas cosas. Bueno, Pepe, con el pie eras un delantero de banda, me dijiste, así que eso te tiene que ayudar. Sí, pero bueno, como la portería no puedo regatear, tampoco me quitan que regateo y se denula. Además les agregaron otra responsabilidad, que como el chico hay que jugar con el pie. Sí, 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 bueno, es importante el aparecer, aunque nos quieran borrar de vez en cuando, porque somos muy malos, el de jugar los rotos es importante para nosotros. Claro, cada vez más, ¿no? De verdad, ha pasado a ser muy importante y además, importante para sacar un balón bien jugado en una contra. Sí, porque el primer atacante es un tópico, pero es realmente cierto. Yo el año pasado tuve la fortuna de dar una asistencia de gol a Sonia Anderson con la mano y muchos goles vienen por ahí, por un saque largo bien certero del portero, por una jugada de contraataque saque con la mano. Bueno, el primer atacante es el portero y el que tiene que jugar rápido, de acuerdo con las características de un equipo rápido como el nuestro, es el portero. Acá estás rodeado de sudamericanos, hay una banda… Sí, bueno, son buena gente, la verdad es que son gente muy importante y de mucha experiencia, son muy buenos futbolistas y, bueno, están aportando grandes cosas al club. ¿Practicabas faltas con Román o no? Bueno, yo le dejo que las tire y yo me voy a la ducha. De todas formas, este o no este la va a meter, o sea que lo mismo da, ¿no? No, pero digo, es bueno para los dos, para él y para ti… Sí, sí, sí. Bueno, él es un especialista dentro del grupo y es un balón muy importante a balón parado. Bueno, Pepe, sumamos algún sueñito, contame algún sueño que tenga. Ya pasamos el de la selección seguro. Sí, sí. Bueno, sueñito… a todo el mundo le gusta ganar títulos y sentirte, bueno, bien con la afición. Nosotros estamos… no voy a decir en deuda porque somos un equipo que todavía le falta por crecer, pero conseguir un título para el Villarreal sería muy importante. ¿Qué impresión te ha dejado Manuel Pellegrini? Pues mira, como te decía antes, creo que el secreto de un buen técnico es haber sido jugador primero. El míster lo fue, entiende perfectamente la psicología y, bueno, lo que se mueve dentro de un vestuario y en eso tiene muchísimo ganado. Es un factor muy importante y maneja a la perfección el clima y el rollo del vestuario, ¿no? Pepe, muchas gracias por recibirnos, de verdad ha sido un placer y de mi parte un abrazo fuerte a tu padre. Muy bien, no se lo haré. Muchas gracias.